Buscar fórmulas y recursos para dinamizar y vivir en los pequeños municipios es precisamente lo que ha hecho este grupo de emprendedores en Olmillos. Dos hectáreas de terreno dedicadas al cultivo de la fresa y que dan trabajo a una plantilla de nueve personas, pero que quiere seguir creciendo. Si no tienes a gente para que te recoja, ese es el problema, que tú estás tirando la fruta, no la estás recogiendo y claro, la inversión es grande, tienes que poder amortizarla. Los principales problemas con los que se están encontrando estos jóvenes provienen de la falta de alojamientos en la zona para poder acomodar a los temporeros, aunque también acusan una falta de apoyo administrativo. Hablas con ellos, te prometen algún tipo de ayudas, pero esas ayudas nunca llegan. Siempre se quedan ahí en promesas y luego, la verdad, todos los costes los tienes que asumir tú. Un proyecto de emprendimiento en el medio rural que se encuentra en este mes de septiembre a pleno rendimiento, con una producción que supera los 400 kilos diarios y que distribuyen, además de en Soria, en Madrid y Barcelona. Este tipo de plantaciones y la agricultura son sin duda las actividades más importantes y que mantienen vivo este municipio.